Vamos con la P250 A ver Dale, dale, dale Ostras, Carlos, ¿quién se pone a hacer ranked con batería baja? Bueno, aparte de Anrek Llevo al 100 Vale, estoy a 15 ahora Sí Necesito ayuda Vale, voy a hacer una full echo Estos tíos No sé si tienen algo o me han escuchado o tienen cascos de la NASA Pero... Pero a qué me refiere Me he metido en el sitio de siempre LOL Qué buena, vaya mocha Vaya mocha Anrek, ven Anrek Ven para aquí que yo lo tengo acá A FK ¿Es verdad de eso, Carlos? ¿Ves por metro? Mira aquí Vale, vale, dale, dale Vamos allá Vamos a campear, chicos ¿Quién viene por aquí? Vale, yo me pido el fondo ¿Dónde vas tú, Anrek? Ok, creo que van A, eh ¿Ve? Yo una no veo Están aguantando ¡Ve! Bueno, hay otro Hay otro que pasó ya ¡Eh, qué lag! Tres Gol Tres Yo voy a mocha Trescientos de ping, tío Por favor, mátalo ¡No me lo puedo creer! Yo se voy a mocha Te acompaño, te acompaño, Ana ¿Has visto a alguien más o qué? Pasarela Pasarela Mira el pasarela Me da miedo, tío No hay nadie ¿Nadie? Guau, pues ya está en edad No, sí Tío, es boom Ah, me suele pasar Aguantan Estos tíos saben lo que hacen Están aguantando Pero desde esa distancia Ya, yo también he flipado, eh Con la Super 90, tío ¿Van B? Sí, B Le tengo que dar Darle la vuelta por el otro lado Yo tengo AK, señores Sí, sí, sí ¿Alguien quiere ir a AK? Yo Dale, toma, Carlos Cuidado que... Buah, la he dejado en medio, eh Vale No sabe ni cómo se ha salvado ese pavo El de la Super 90 me está cansando, eh Aguantara, aguantara Voy a ayudar al DB Buah, le viene al DB ¿Lol? Ah, eran todos... Mierda, tío Bueno, este ya se pide la, eh ¿Qué va? Chaval Vale, va Yo también, yo también Hay que jugar, sí Hay que ganar esta Uf, nos tienen que campeemos, ve Vamos, vamos a campear Vamos a campear Luego, luego al siguiente Hacemos la DB Sí, pillamos subfusiles y ya Han plantado, ah No se viene por aquí Yo creo que uno ha subido para arriba Vale, ahora a guardar LOL El Operative se ha matado a uno Va, eh La última Vamos a rush medio La de Grey, la de Grey Tú ya sabes Vaya flash más mala, tío Ah, no, que se ha ido a uno de los nuestros Tú te vas a aguantar aquí en medio, va He escuchado una mocha He volado, he volado, chicos He volado Cuatro de vida Chicos, he volado, eh Tira, tira, Anric Tira, tira de aquí, tira de aquí Vamos, ve Vamos, ve Vamos, ve por atrás Que no se lo esperan LOL, que tengo yo bomba, eh Está arriba, creo Sí Lo veo Vale, aguantar, aguantar Tiene que venir él Buena, Anric Esta ha sido mi ronda Está perdido, decía Carlos Y lo está Que te calles, hombre Granada a fondo Están ahí, están ahí Cuidado, cuidado No asomes, no asomes Bien, atento, Carlos Por fin vado No veo a nadie arriba No veo a nadie arriba Entrar Están Samurai Te cubro atrás yo, Carlos Tienes a gente, eh Hay uno ahí Vale, va, planta Planta, 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 planta Tira, tira Tira, tira Cuidado Ahí no piques, no piques No piques, Anric Detrás, detrás, detrás Carlos, no piques, no piques Haz tiempo, haz tiempo, haz tiempo Vale, vale, vale Bien, Anric, bien Me había quedado sin balas Detrás, 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 detrás No, porque no hay nadie Que no hay nadie, dice La asistencia me la he llevado yo, eh Cúreme, Carlos Necesito ser acá Lo he visto yo, eh Impresionante, chicos ¿Te da tiempo a plantar? Sí Hay un tío arriba Hay uno arriba, eh Lo he visto Samurai, Carlos Buena Cuidado, tienes tu bomba, eh Me ha tirado Un escopetazo, chavales Quedaos ahí, quedaos ahí Vamos a hacer ruido en B Estamos aquí, estamos aquí Me he llevado a uno El otro está tocado Vale, ya está ¿Qué queda conmigo? El no sé qué El te cumple galería Sí, quédate ahí, Carlos Hacer tiempo, eh Sobre todo no piquéis No piques Uf Lol, me he cagado, eh A 56 Está dejado Yo creo que el jugador De la partida Ha sido KLF Sí Yo es que en verdad Me ha activado los javales Vale, chicos Que aún queda Que aún queda un montón Vaya flash De manual, eh Voy, va Carlos, ven, 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 ven O quédate por alurkeando Anric, ¿qué tal? Te veo bien, compañero Anric, Anric La espalda Carlos, vamos a Son dos Son dos, ¿no? Por eso El otro tiene que estar, ¿no? Carlos, ven, ven Nos quedamos sin tiempo, eh Vale, uno en galería Vale, no le piques No le piques Haz tiempo, haz tiempo Haz tiempo No le piques, eh Tocado ¡No! Ah, pasa uno por abajo Carlos en galería Le voy por detrás Le voy por detrás Carlos, Carlos Aguántale Tienes uno en puertas En puertas Vale El otro está en medio En escaleras Vale En B Bien, el de B ha hecho trabajo Hay otro en B Vamos a Vamos a Vamos a Entra tú primero Vale, está al fondo Carlos, entra Hay uno en fondo Va a venir por galería Voy a detrás Voy a detrás Vale Tienes por galería Yo creo que sí, eh Por medio LOL Galería Y el otro Derecha Defusando Defusando ¡Qué épico, joder! ¡Vamos! ¡A morir, loco! Vaya comeback Pensaba que no llegaba Os lo prometo Pensaba que no llegaba Tío Qué final Oye, pues vaya comeback ¿Cómo activo el equipo? Espera, espera Os lo dedico, chavales Tío 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 ¡Suscríbete!